¡The Ancient Tower! He grabado antes también otro vídeo Voy a ver cuál era el botón de pause ese Porque... Vale Salto con este Es muy raro saltar con el círculo Esta no es la última... Vale Llegar aquí vivo va a ser difícil, ¿eh? Por lo que estoy viviendo Agáchate Buah, esto se va pisándolos, ¿no? Sí Vaya ¡Ja! A ver, ¿moriré? ¡Moriré! ¿Me importa? No Joder Caerme sí me importa más A ver Es que no salta casi Entonces ya me he perdido la costumbre No salta casi ¡Hombre! ¡Hija! ¡Hija! He perdido práctica, he perdido mucha práctica, ¿vale? No voy a mentir He perdido práctica He perdido práctica He perdido práctica Y la niña No me deja hacer el tonto Ahora me das vida Vale Claro, es que aquí Aquí no puedo ir hacia abajo Porque me van a golpear Los bichos estos He perdido práctica, ¿eh? Vale No vamos a mentir ¿Para qué mentir, verdad? Vamos allá Y... Uy, que puta ¡Oh! ¡Oh! Ni os lo ha visto y venir Yo cojo el dinero No sé Para muy poca cosa, la verdad Ahí, pegamos ¡Uy! Lo que te está bien Buah, esta era complicada, ¿no? La jefa de esta zona Si mal no recuerdo Cuando lo fue la primera vez Y malgao O sea, he saltado encima de él Vale, este vale Ese lo comprendo, ¿vale? Pero el otro no Amigo La próxima vez Le tiras un hueso de tu columna ¿Eh? A tu prima La carita, ¿eh? Ey, ¿es el fantasma? Ah, pues sí El fantasma también Te aturan, ¿eh? Uy, tengo frío, macho Te han ponido Pezones duros, ¿ya? Dejo eso No me molesta Supongo que tengo Que tirarme así ¡Uh! Me ha dado ¡Ey! Estoy yendo bien Estoy yendo más rápido O sea, me ha matado Pero una vez que he cogido Oh, no, los cuervos ¡Ja! Cuervos los cojones Bueno, a esos Que les A estos minions Que les daba yo El traqui-traqui Buah, y estos Estos te hacen una cogida Bastante buena Pero ni lo vamos a ver Ni nada ¿Me puedes dejar ya Cuervos los cojones? Me ponen nervioso Los cuervos, tío Están ahí Para tocar un poco Lo que va haciendo Lo que va haciendo la moral No Ya sabemos lo que pasó La última vez Así que no Ah, que traspasa la pared Tía, ¿eh? Tía, ¿eh? Tía, ¿eh? Va a ser un fantasma Que no atraviese las paredes Tiene delito, ¿eh? Compadre Tiene delito Uy, mira la pocha Otra pocha Recordar es La, eh No ser run, ¿eh? Vale, aquí hay que andar con ojo Lo tengo que tirar En el momento preciso Tam 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 Ahora Y ya está Ya tengo la posa con el fantasmito ¿Alguno comía fantasmicos? Bueno, los fantasmicos Yo me acuerdo de los fantasmicos, chaval Qué cosa más rica Esos pedazos de laos De tres sabores Como que me importa Que me golpeen Bastantes veces No sé por dónde es Yo voy a ir por aquí Vale ¡Ja, ja! ¡Piqué! ¡Piqué! Y no era por ahí Era por donde el instinto Me iba a decir que era ¿A vosotros os dejo vivos? Porque me dais penida Tenéis un diseño Que es como muy cuco Vale Perfecto Eso es para abrir la puerta En teoría Sí, para abrir la puerta Eh, por una vez Hemos tenido que ir hacia atrás Y hacia adelante ¿Os habéis dado cuenta? Normalmente O sea Hemos aprovechado toda la zona Digo, me caigo Ya veréis ¡Uy, chaval! Ese sí que me daba, eh Ese me daba fuerte Además ¡Nope! ¡Yay! Me dio el esqueleto Una Dos ¡Ay! Tres Cuatro ¡No! A ver ¿Pero vosotros qué os habéis querido? ¿Podréis vencerme a mí? ¿A la gran Shukubis? Ni con un escudo, majo Ni con un escudo, ¿sabes? ¡Hombre, mira! Si son Rimuru Rimuru Tempestudes Me golpeaste, wey Mira, me dio mal Esas monedas ya No queda mucho el juego Queda esta pantalla Y creo que la zona secreta Así que Vale Creo que es por ahí ¡Vaya! Pues eso quitao vida ¡Ahí con! ¡Buah! Cuidado, cuidado, eh Cuidado que el demonio feroz Es el demonio feroz Es el demonio feroz Tío, ni una triste puta ahora, eh Siempre me la dan Cuando menos la necesito Es que Va, esto cae Seguro Paso de ti, compadre Adiós Me da igual que me hayas dado Ahora igual no me da Igual no me da tan igual Que me den, eh Vale ¡Coño! No El siguiente me muero Pero bueno ¡Ay! Lo sabía Lo sabía No pasa nada Es un poco cortito, la verdad ¡Yay! Que tú quitas mucha vida Compadre Vale ¿Sabes qué? ¿Pasamos así? Mirad ya ¡Qué cosa más difícil! ¡Uh! ¡Qué dificultad! Vamos a ver Ni siquiera me ha tocado la cabeza Pero bueno Vale Igual aquí me mata El tonto lava este No me podía ver No No podía ver si Una ¡Uh! No podía ver si Una vida Como por ejemplo este ¡Corre! ¡Uh! Vale Estaremos cerca de la zona Jefe ¡Buah! ¡Ya me acuerdo de esta! Esta sí que era jodida Esta me va a matar ahora Me acuerdo Esta era super jodida Esquivar sus ataques Era ¡Uff! ¡Uff! Es que me quita más vida Lo que yo le voy a quitar ¡Qué bien! ¿Ve? ¿Cómo la mato? ¡Qué asco! Ya a ver A que pisa por la izquierda Míralo A que pisa por la izquierda Por donde yo voy a saltar Por una vez ¡Buah! Tío Lo tenía ya ¿Sabes? ¡Joder! A que ahora ¿Qué está aquí? Vale No Vaya No quería hacer una no-hit Es que agarrarse Es como una tontería Pero Es una tontería Pero no es una tontería Porque se suelta muy rápido En cuanto sueltas Es que en cuanto sueltas Tío ¡Qué tía! De verdad ¡Qué asco me das! ¿Eh? Es que Tengo que No puedo saber Por donde vas a aparecer De verdad Mira Me das asco Me das Asco Asco Es lo que me das No lo haría contigo Ni aunque vamos Aunque fue ya la última mujer del mundo No Solo por la técnica que tienes Eso sí Me hace gracia Porque lleva un tanga Pero no lleva el sujetador Con lo cual no sé Al menos Al menos llevo una túnica Me matará Pero Me matará Porque Porque es que aparece Donde voy yo ¡Toma! Y ya sabéis lo que toca ¿No, gente? Vale Hemos pasado Lo hemos pasado Ha gozado Lo hemos pasado Menos mal ¡Toma!